El episodio 82 de Shingeki no Kyojin, Atardecer, nos ha presentado asociaciones interesantes con respecto al poder de los titanes, comenzando con el padre de Annie. Acá se revela que ella fue adoptada por el señor Leonhardt, sin embargo, durante la parte 1 de la temporada final, teníamos un momento en el que ella, investigando la sociedad de las murallas, llegaba hasta el subterráneo, en donde se topaba con Kenny Ackerman, mencionando ser su hija y que toda su vida esperó por conocerle, ya que su madre le había contado mucho acerca de su padre. Kenny Ackerman está relacionado al despertar de los Ackerman. El despertar de los Ackerman es similar a como el padre de Annie intentaba enseñarle técnicas de batalla para que pueda defenderse sola, convirtiendo a su hija en un arma. El despertar a Ackerman consiste en hacer una conexión entre el cuerpo del usuario y unas tácticas de batalla y combate ancestrales, las cuales existen o se encuentran ahí flotando y que el usuario al momento de despertar su poder puede adquirir. Es así como Annie Leonhardt terminó graduándose al momento de romperle la pierna de una vez y por todas a su padre, volviéndose con el tiempo, la candidata a heredar el poder del titán femenino, uno de los nueve fragmentos del alma de Ymir Fritz, y un titán realmente importante. Con el paso del tiempo, antes de ir a la isla paraíso, el padre de Annie se arrepentiría de haberle dado todas estas técnicas de batalla a su hija, disculpándose, pidiendo que únicamente regrese de su misión y que no le importaba absolutamente nada. Durante este episodio, Annie enseña a hacer caso a las palabras de su padre. A ella no le interesaba ser una guerrera o una eldiana honoraria, como le dijo a Rainer al momento de agarrárselo a golpes antes de romper el muro María. Y también, como le había confesado a Armin antes de cristalizarse, que ella únicamente quería ser considerada, dentro de lo que cabe, buena persona. El punto de la paternidad es realmente importante con el personaje de Annie. Si nos vamos a la ova de Lost Guilds, podemos ver que su única misión como policía militar fue la de intentar encontrar a Carly Stratman, la hija de uno de los más acaudalados señores del distrito de Stojes. Acá, el personaje de Annie, así como Carly Stratman, enseñaban a tener mucho en común, buscando únicamente tener una vida, en lo que cabe, normal y sin preocupaciones. No hablaba de ser una vagabunda, pero sí no preocuparse por cada detalle de lo que ocurría. Parte de la idea central con la que quiero arrancar es el paralelo entre Mikasa y la propia Annie Leonhardt con respecto a las técnicas de batalla, ya que ambas ovas que se titulan igual Lost Guilds, hablan precisamente de cómo el poder de los titanes les cambió la vida, o cómo dejaron de ser de alguna manera niñas. La sucesión con Kenny Ackerman es interesante, porque en el segundo episodio de la ova de Annie, un hombre que intenta secuestrarla, pero que, sin saber que al hacerle daño con el anillo, ella podría transformarse y liberarse, termina falleciendo de la misma manera que el capitán de la Policía Militar Interior. Llega acá, tenemos conceptos que se repiten, la Policía Militar, Kenny Ackerman, la Policía Militar Interior, que eran aquellos que estaban pendientes de todos los secretos de Rotor Race, la sangre real y el poder del titán fundador, y finalmente, el poder Ackerman con el despertar, aquello que cambiaba totalmente la actitud del individuo. Y no solo eso, el titán femenino también proviene de los nueve grandes titanes de Ymir, siendo la característica femenina de ella. En este episodio tenemos dos planos, en los cuales ella recrea el momento en el cual Eren se está mirando al espejo, solo que esto, es el día antes de la expedición 57 de la legión, en donde asesinaría a Petra, Orgo y a muchísimos soldados de la legión. Algo que también le menciona a Hitch, que desde niña le enseñaron que la vida, incluyendo la suya, no tenía ningún valor real. Por lo tanto, para Annie era fácil matar, porque le enseñaron que eso era lo que estaba correcto. Entramos al dilema moral acerca de destruir el mundo por salvarse ellos. Annie, el estilo de vida de la policía militar. Lo que le enseñaron a los nueve poderes como guerreros en Marley para enfrentar a sus enemigos. La paternidad, Kenny Ackerman, los instintos derivados del poder de los titanes, Hitch Dreyse, una vida normal y femenina. Annie es un personaje con muchos, muchos problemas, pero también un personaje muy complejo con el que uno realmente jamás puede llegar a estar 100% de acuerdo. Y eso lo hace un personaje realmente increíble. Y finalmente llegamos a la parte con spoiler. Únicamente dejar en claro que cuando Annie le preguntaba a Kenny que si era su padre, era únicamente para zafarse de la situación, no es que realmente fuese de esa manera. Sin embargo, hubo varios conceptos interesantes como el hecho de que Kenny haya entrenado a Levi intentando ser su padre, pero diciendo que no podía. Entre otros elementos, como que Annie sabía que no era su verdadero padre, el señor Leonhardt. Por lo tanto, la ova de Lost Girls nos hace como esta conexión entre Mikasa y Annie a través de las habilidades de batalla. Por lo tanto, la verdad es que cada detalle en Attack on Titan cuenta. Y nuevamente recordarles que estamos yendo a un ritmo adecuado por episodio, pero sí ha bajado. Antes adaptábamos dos capítulos de manga hasta tres con el capítulo 78, 79. Y ahora estamos a uno y uno. Un capítulo de manga por capítulo de anime. Entonces, esto se nota demasiado. Está claro que para muchos va más lento, pero es por la cantidad de diálogos que hay. Porque los capítulos de acción tienen viñetas más grandes y que duran menos tiempo en pantalla. En cambio, cuando un personaje habla y habla y habla, pues claramente necesitamos rellenar todo eso. No es solo un dibujo, sino que los diálogos ocupan tiempo de pantalla. Así que dicho esto, pasemos a la parte únicamente de un spoiler. Pues comencemos desmintiendo mi título. La verdad es que Annie no podría ser hija de Kenny Ackerman por el simple hecho de que esta raza derivada del poder de los titanes no puede transformarse en uno. Pero la asociación de todo el episodio es interesante por la reaparición de Levi, el cual aparentemente habría sobrevivido únicamente por este poder a Ackerman que le permite, pues, regenerarse o curarse de heridas graves como la que sufrió y aún mantenerse con vida. Además de que esta aparecerá en el siguiente episodio, cuando Hanji está a punto de regresarlo a la vida intentando curar sus heridas, es que se activa el poder de la coordenada con Eren, por lo que él tuvo que ver indirectamente con que Levi no terminase de morir. Así como se rompió el endurecimiento y la armadura de Reiner, así Levi recibiría otro despertar o conexión con el poder de los titanes que le permitiría levantarse. Otro elemento importante es el reencuentro entre Annie y su padre, el señor Leonhardt. Como ella bien dijo a Hitch, su único objetivo era regresar a casa, regresar a verlo. Como pudimos ver al principio de este episodio, Marley estaba a punto de ser destruido por todos los colosales que iban a cruzar el océano, entre los que estaba el padre de Annie. Quien junto al resto de eldianos del gueto olivario como la madre de Reiner, intentaba explicarle a la seguridad pública de Marley que el retumbar había comenzado y que los titanes se dirigían a aplastar y destruir todo ese lugar. Los marleyanos pensaron que se trataba de un truco para escapar. Poco antes del final del manga es que ocurre este tan esperado reencuentro, donde vemos a los mismos eldianos del gueto de Marley resguardados en el fuerte de Salva. El cual había sido conquistado al inicio de la temporada final por los guerreros. Annie había desistido de participar en el retumbar de la tierra yendo con Hisuru. Sin embargo, gracias a una visión milagrosa de Falco en el cual veía que su titán podía volar, así convencía a Annie de regresar al campo de batalla. Al hacerlo, es que al fin estaba a unos metros de reencontrarse con su padre hasta que la luz y genia brotó el poder de los titanes en forma de gas, así como Sieg Jaeger a la villa de Ragaco y todo el pueblo de Connie. Transformando de esa manera a todos los eldianos que se encontraban ahí en titanes, entre los que claramente se encontraba el padre de Annie. Al final de la obra de los Gears, Carly Stratman no logra volver con su padre, pero consigue un permiso firmado por la policía militar para pasar a la muralla de Rose, dejando el distrito de Stojes donde estaba él. Annie logra ver el interés y amor, digámoslo así, del señor Stratman por Carly, a pesar de lo distanciados emocionalmente que eran, así como su padre y ella. Con respecto a las artes marciales y todo lo de volverse una guerrera, sin embargo Annie Leonhardt si tenía el sueño de volver a ver a su padre y volver a encontrarse con él. Al final de la ova, ambos tienen una buena relación y le invita a comer a su casa si algún día regresa por ahí. Carly, cambia del nombre y se va hacia la muralla de Rose, viajando el distrito del Murosina, de ahí el nombre de las ovas, adiós Murosina. El punto similar entre ambas historias son los permisos para moverse entre las murallas, ya que se necesitaban permisos especiales para entrar al interior de los muros. Algo que mencionará más adelante Flush en este episodio, cuando decía que Jan quería una casa justo en el centro de las murallas para vivir sin preocuparse. Esto es un gran punto de debate, ya que al inicio del manga 127 podemos ver la visión de Jan en una de las ciudades interiores, siendo padre de un niño, aparentemente junto a mi casa Ackerman, lo cual formaría parte del final original de la serie. Los temas de la paternidad o maternidad de los personajes parecen estar presentes y aún más con el personaje de Annie. Y pues con esto llegamos al final del video en 2019, 2020 creo, hice una teoría de que para mí el padre de Annie podría ser Eren Kruger por varios elementos del rostro con la nariz y porque lo interesante que sería que tanto Eren Kruger, Tony Xavier y Grisha Jäger hubiesen dejado, digamos, un hijo con el poder de los titanes, por lo que para mí me parecía una teoría bastante interesante por el tema de este. Pero la verdad, la conexión con Kenny Ackerman, como mi casa y Annie, están de alguna manera vinculadas, ya que hay que recordar nuevamente el momento en el cual mi casa arenga a Eren, o sea, lo hace para arriba para que pueda enfrentar a Annie y es igualito a cuando Eren del futuro motiva a Grisha a robarle el poder a Freda Reis, por lo que son pequeños detalles que están hilados los unos con los otros. Así que, dicho todo esto, nos vemos la siguiente semana con más videos y con todo lo que tienes que saber de Attack on Titan. Gracias por esperar los días que se llevó este video, preferí dejar el otro para ver si subían las vistas, pero aún así, traten de participar en los videos dejando like, comentarios y demás. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo a Daniela y nos vemos el domingo con el episodio 83. Recordarles que el que se atrasó fue el 87, 87, todavía falta y sería el 27 de marzo al 3 de abril. El 27 de marzo que debería haber episodio, pues ya no va a haber y ahora lo tenemos el 3 de abril. Así que, ojo con eso y nos estamos viendo. Gracias.